Un total de 46.978 kilos de pollos serán distribuidos en la red de pedevales en el estado Barinas, luego que funcionarios de la superintendencia de Precios Justos detectaran márgenes especulativos de ganancia de hasta un 95% en el matadero a Bicola Los Llanos. Cada kilo de pollo era vendido a 72 bolívares, además se evidenció en las facturas que esta empresa aumentó progresivamente su precio en los últimos cinco meses. El procedimiento se ejecutó tras las denuncias realizadas ante la superintendencia de Precios Justos por parte de los ciudadanos y ciudadanas barineses, por lo tanto se ordenó el comiso de mercancía tal como lo ordena la Ley Orgánica de Precios Justos. Además se aplicó una multa de 5.000 unidades tributarias tal como la establece el instrumento jurídico. Durante la visita el superintendente de Precios Justos se reunió con los trabajadores de esta empresa con el fin de transmitir tranquilidad, además de explicar que durante el proceso se respetan los derechos laborales tal como lo establece la Ley Orgánica de Trabajadores y las Trabajadoras. Superintendencia de Precios Justos, al pueblo lo que es del pueblo.